Música Me tengo que ir al gym pero les iba a mostrar un poquito de como yo organizo mis pelucas Esto me falta guindarlo pero normalmente así es como tengo mis pelucas, extensiones Entonces básicamente termino de grabar un video y me vengo acá a ver cuál será el próximo look o color de cabello que me voy a estar poniendo También los accesorios los tengo acá porque primero es más fácil de ver Segundo no se me enreda, están organizados, no se me pierden y así es como creo contenido Antes de irme al gimnasio voy a hacer un banner en 5 minutos Ya les voy a mostrar cómo queda para una página nueva de una sorpresa que les tengo Por aquí van a ver un sneak peek, una probadita de lo que van a ver en esa página Ok, ya aquí tengo el fondo Y aquí ya tengo la miniatura En un 2x3 mami, en un 2x3 esto es lo que se viene Hehehehehe Estoy comiendo un tazonón de sopa de re El almuerzo de hoy, un caldito para la dieta Así vamos con mi día hoy Ahora venimos en consulta con mi mamá Hola chica, ¿cómo están? Y aquí estamos acompañándola Un poquito de mi vida, nuestras cámaras Mamita, ¿es en Tinder? ¿Dónde está mi tía? ¿Eh? ¡Dúo! ¡Dúo! Después de esa masaca Me vine acá al supermercado porque uno siempre necesita algo Yo me vine a comprar quesicambur, banana, un acondicionador para el pelo Unos huevitos, jamón serrano Las niñas necesitan una pasta, cosita sencilla Y usted dirá, Roxy, mi reino, ¿por qué tú no te conectas en vivo? Madre, ¿tú ves todo lo que yo hago un día? ¿Tú ves, verdad? Ahorita yo llevo y me conecto Y hablamos un poquito porque no les seguí mostrando de mi mamá Thank you Porque mi mamá Eso anda molesta, molesta, molesta Después les cuento por qué Pero es que nos trataron mal En el en vivo yo les cuento Y antes de meterme en vivo Una cenita Estoy comiendo un pan integral Aguacate, jamón Y un huevito Y tenemos acompañante Así que ella también le hice unas tostaditas ¿Te gusta? No Aguacate, mira, mami Mami, ¿cómo nos trataron? A las patadas A las patadas A las patadas Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Vamos ya en vivo en Facebook A contarles todo lo que pasó Y a transformar esta bella carta Ya se acabó el encanto Eso es terminando en vivo Quitándome el maquillaje Pijama Y aquí andamos Activa Las niñas todavía se despertan Y mañana tienen clase ¿Qué hacemos a las 11 de la noche? Yo ¿Y por qué se limpia? ¿Por qué se limpia? Mami tiene los dientes sucios Porque usted está como con una pose Una cosa A las 11 de la noche Voy a sacar el sueño Una frutica hasta ahora cae bien Qué dieta Qué dieta Sacha Finde tiene que ver estas historias No, la Finde